El Gato, si ya hay una asociación civil sólida que justamente respalda todo este tipo de políticas económicas. Así que, gracias Raúl, muchas gracias por todo el apoyo y por su colaboración. También, por supuesto, saludar esta mañana al licenciado José Jordán, nuestro director de Desarrollo Económico e Innovación. Gracias Pepe por todo tu trabajo, tu compromiso. Y bueno, pues que sea mucho más trabajo y mucho más compromiso este año 2022 en pro del desarrollo económico de nuestro municipio. Y por supuesto, saludar esta mañana a mi buen amigo, a mi querido amigo Jesús García, director de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno del Estado, quien acude en representación de Manque Granos. Así que mándale un abrazo, por supuesto, a mi querida secretaria. Y bienvenido, como siempre, promotores precisamente estos...